Hey que tal gente aquí son misparos862 en un nuevo video para el canal en donde volvemos con Unitale Y bueno vamos a pelear con Asgore de la de Underfell Como dice aquí Underfell Asgore es obvio Bueno vamos a darle a ver que tal la pelea Espero que no sea tan difícil No se que dice ahí porque no entiendo el inglés Tu deberías ser consumido por el miedo Pero tu, es tu Que viene el abismo creo Estás, tu estás lleno con determinación Vale, humano Para sobrevivir en este mundo Es matar O ser asesinado No, el botón de Mercy no, yo quiero piedad, soy buena gente Bueno no, como venimos aquí vamos a matarlo Vale, aunque no, no creo que pueda perdonar En el probado la pelea y supongo que será más difícil Ahí están las armas humanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Que creo que son las del juego hace rato no jugó a Underfell y no sé Verga chequeas Gory no lo deí Bueno no importa ahora si le vamos a pegar, le vamos a dar sus buenos putazos Un 76 y le quito una caca Vale, vale Este ataque es re fácil de esquivar Vamos a ver hasta donde puedo llegar Sin usar vida O sea, sin curarme Eh, eh, eh Este ataque es re difícil Como puedo dar esa pendejada Bueno, ya me quitaron la mitad de la vida Pero no me voy a curar Eso fue lo que dije, lo cumplo ahora Moverse quieto Eso Matar Eh, el botón no dice atacar Sino dice matar Uf, casi me da, casi me da Casi me da Bueno, voy a ver si cambio El formato de video, o sea, si lo edito Diferente, fallo, ya me iba a curar Pero no, no me voy a curar Si cambio la edición del video O como, a ver si se hacen más entretenido Y puede que a la gente le guste Más Rayos Bueno, en este turno sí que nos vamos a curar No mames Nos mató en el anterior Así que vamos a ir Esta vez no voy a malgastar el primer turno Y le voy a dar en todo el centro Rayos, no le di en todo el centro Tenía que darle en todo el centro Eso es fácil de esquivar ¿Cómo me dio? Qué verga Pum, ese sí fue en todo el centro 89 Bueno Rayos No me digas que voy a tener que gastarme Todos los objetos Va a seguir No va a curar aún Va a curarme cuando sea necesario No Creo que ahora sí va a ser necesario Rayos, rayos No No Genial Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Aunque Le hemos quitado una miseria Pero Él no nos ha quitado vida Este ataque sí que lo vi Este ataque creo que No supe cómo esquivarlo nunca Oh, oh, no me dio Vamos a seguir Vamos a seguir Yo sé que puedo Por favor Quiero pasar una batalla En un itale Que creo que no me ha pasado Quieto, quieto Bueno, me va a quedar Quieto Pum, me moví Y soy rebelde Jaja Voy a pegar Espero ganarle Creo que no he podido ganar Una batalla en un itale En mi canal Así que espero Por favor poder pasar Por lo menos una Vale, vale No nos ha quitado casi nada de vida Vamos, vamos bien Oh, esto es raro en mí Oh, no Ahora que me acuerdo Verga Ahora que me Ahora que estoy recordando Creo que estos son los ataques De Del Un destino normal Así que No es tan difícil Como yo pensaba Oh, no Este ataque no Por favor Yo siempre me iba a las quimitas Que Por favor Le doy que curar Ok Bye Solo tengo esto ¿Cómo quieren que le gane? Bicicle ¿Eh? Solo me curó 11 Moverse, moverse, moverse Vamos a mover Eso Bueno, vamos a seguir Espero no perder Por favor 90 Eso, eso, eso Por ahí ¿Eh? ¿Cómo me dio esa pendejada? Eh Me tengo que curar otra vez Maldición No quiero morir Ok Comida chatarra Me llenó toda la vida Genial Uf, uf, uf El tema El tema está bueno Por hablar Prum 91 Por lo menos Vamos a quitarle La mitad de la vida Vamos Eso Creo que en este mundo Todos eran malvados Si Esto Moverse Eh Pero si me moví Todos eran malos No sé por qué son malos De garga Cómo me dio eso Uf Curar Hamburguesa Glam Hamburguesa Metatón Por favor No me odio ¿Por qué me tenía que dar? Genial Por lo menos La mitad La mitad Uf Eh ¿Eso cómo me dio? No Epa 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 Uniciclet Me Me Cur once Eh ¿Pero cómo? ¿Cómo fue que me hizo esto? 73 Oh no Este ataque no Por favor No 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 Puedo morir Por favor Uf 6 6 6 Por favor Yo sé que puedo ganarle Asgo No Eh Eh Epa No Eh Me queda Me queda un PS O bueno Un HP Ya estoy obsesionado Con el Pokémon ¿Por qué? No Men Esto va a ser muy difícil Con 20 HP Hace rato que no juego Underfield Así que no sé Y no he vuelto a pasarme la ruta pacifista O sea Pero pacifista Pacifista Que es Empezando de una vez con la pacifista ¿Cómo me morí? Y eso chicos Ya 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 vamos por quitarle la mitad Ya casi le quitamos la mitad Por favor Yo confío en mi Vale Yo tengo que curar con el último mosquito Que me queda Ah no Me queda la comida La comida La comida La comida chatarra Moverse La mitad Por favor Ya casi le quitamos la mitad No, no, no Por favor Este ataque no Este ataque no 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 Listo Listo Por favor Que ya casi le ganamos Uff Le volvimos a quitarme El ataque Ahora no, rápido ¿Rayos? Como me voy ahí No, no, no Por favor Ah me llamo Almore Me acabo de dar cuenta Por favor No quiero morir Acabo de llegar aquí Lejos Rayos me tuvieron que pegar De verdad ¿La mitad? Listo Le sacamos la mitad Por fin, ya soy feliz ¿Qué? ¿Cómo me pegaron? Tengo ocho de vida, por favor Tengo que ganarle No debe ser tan difícil, supongo yo Genial, ¿cómo me vas a pelear? Genial ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que dar eso? Ya casi le íbamos a ganar Game over No puedes No te puedes rendir Ahora Agmon Mantente determinado ¿Se me hace o fue la voz de Underfail Asgore que lo dejó todo lento Y me dio miedo? Listo chicos Ya le bajamos Más de la mitad de la vida Y vamos a seguir esperando que no se vaya como grande Pum ¿Tienes otra vez? ¿Es que va a hablar todo lo que nos mande? No Se trata que no, por favor Vale Oh, ¿le vamos a ganar? 98 Sí, le vamos a ganar ¿Cómo vamos? No, por favor Se trata que no Listo, uf, casi me da 97 Creo que le estamos haciendo cada vez más daño Rayos, rayos Igual me queda un objeto para curar Me queda la... Voy a usar la clan porque eso no mames Vas a ganarle Pero con toda la vida Quiero, 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 quiero Me moví justo cuando no era Genial Le quitamos 110 Cada vez le estamos quitando más Pero ¿cómo me pudo dar esa pendejada? Genial Dos golpes y me muero ¿Cómo puedo morir en el final? 112 Sí, cabrón le quitamos más Por favor, que no me ve nada Uf, uf Vamos, vamos, si escuchan algo de fondo es la secadura Que suena como... Suena demasiado raro Casi me da Así que si se escucha, perdón por eso 113 Falta poco, por favor Le quiero ganar Genial ¿Cómo me pudo dar eso? ¡No! ¿Cómo puede morir en el final? Casi al final Y no puedo grabar más Porque ya llegó alguien y... Y pues eso que... No puedo grabar más Así que espero que les haya gustado el video Un like me ayudaría Y nos vemos Yo me llamo MTT Y me llamo Metatón Espero que les haya gustado el video Un like me ayudaría Y nos vemos Para el siguiente ¡Chao!